Rencillo, rencillo, nos queremos y nos extrañamos. En la noche, el sobrino del sonido bárbaro, hay gente grabando, hay gente bailando, todo el mundo bailando. ¡Aplio Richard! Profical Valeno, mi compadre, en tu memoria, compadre. Porque la vida es así, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así. Muchos se portan muy bien, y no les sale mal, cuando los hay malinas, lloran de felicidad. Porque la vida es así, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así. Cualquier cosa te puede suceder, cualquier cosa te puede suceder, cualquier cosa te puede suceder. Porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, porque la vida es así, todo el mundo se pregunta, 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 todo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!